A mí no quiero yo, yo me entro, yo tengo alegría, porque sufre con la paz, tengo la vida, yo tengo alegría, a mí no quiero yo, yo. ¡No quiero yo, yo tengo alegría, a mí no quiero yo, yo tengo alegría, yo tengo alegría, a mí no quiero yo, yo tengo alegría, porque sufre con la herida, yo tengo alegría, porque sufre con Intoцate en la semilla, ¡Gracias por ver el video! Gracias.